Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Síguele, síguele Un cencerro le he comprado Que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con el rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una Síguele Cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me mantiene Toda la semana Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me mantiene Toda la semana Otra me ha pasado Y no trabajo Dresbo Mira vuest어나 Tengo tres ovejas en un lugar Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en un lugar Y me da mucho Choco Tengo Tengo tres ovejas en una cabaña Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón Se lava sus manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo de marfil Y aunque se da estirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Digo ping pong Pimpón Pimpón Taz Ya Ya Dos, tres Dos, tres Como los reyes Vieron al niño Pimpón 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 Pimpón